Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado Y en mi alma había dolor y vi en tu mirar Esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Ahora ya no sé Lo que siento Va cambiando Sin miedo que Abro un portal Estoy girando Eso que no me doy cuenta Y le doy ni una vuelta Mis dudas me alcanzaron Ya no esperaré Y vuelvo a despertar En mi mundo Siento lo que soy Y no voy a parar Y un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar No voy a soltar Todo lo que siento Todo, todo Nada puede pasar No voy a soltar Todo lo que tengo Nada me da ¿Qué pasa si vostro Yo concentrations Toda una clase Que hayas Toda 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 Toda